Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Pineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen donde voy Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mi mariachi me acompaña cuando canto esta canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da el sabor Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Gracias.